¡Hola! Soy Saúl y bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy voy a estar aquí viendo en diferentes animales aquí en Proxybe. Entonces vamos a comenzar. ¿Sabías que? Todo Roblox es una página llena de información sobre cómo conseguir Robux gratis, los nuevos promo codes y eventos divertidos en Roblox y además te guiará cómo crear tu propio juego. Tómate un respiro y visita todo Roblox. Dejaré el link en la descripción. ¿Saben que Brookhaven actualizó algo? Es de que uno se puede cambiar de diferentes formas. Entonces voy a seguir la... ¿Cuántas ideas de un gato? Ok, ya tenemos el puerto de... ¡Listo! Ahora después vamos a hacer un poquito porque estamos con los gatos, ¿vale? ¡Ay! ¡Falta la cola! ¡Legamos! ¡Ya tenemos colita! ¡Ya somos unos gatos! ¡Ahora! ¡Soy un gato! ¡Meow, meow, meow! ¡Que no me quieren! ¡Meow, meow, meow! ¡No se acerque, señor! ¡Sin camisa! ¡Veo sus intenciones de maltrato animal! ¡Y lo vuelo! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Qué lindo! ¡Nadie me dice que está lindo! ¡Te voy a dar comida! ¡Ahí estás bien! ¡Meow! ¡Meow! ¡No! ¡No me morí! ¡No! ¡No me morí! ¡No! ¡No me morí! ¡A ver! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Ja, ja, ja! ¡Que ya se acabe! ¡Meow! ¡Atrapo a la... ¡Que fuera perro! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Meow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me dejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un chango! ¡No! ¡Uh! ¡Buah! ¡Que peludo! A ver, vamos a ver. No sé si los gorilas... Creo que los gorilas... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, efecto de gorila Andale Andale Y ya solo me faltaría como Andale Y ahora solo me falta cambiar El tono de tila aquí en el cuello Y ya soy un chanquito A ver, vamos a buscar ¿Quién quiere no está? Paulito, Monty La doña Pelos Así hacen los chanquitos Un chanquito Pero que yo Yo no debías de ser Yo entro mucho en el papel De mis personajes, ¿verdad? Miren, habla mi idioma ¡Guau! ¡Qué empelaxo, Doña Pelos! Soy chango Me van a adoptar, este, ellas dos La doña Pelos Una, doña Pelos Y doña Pelos Britannic Pero no sé Me quieren adoptar No me quieren adoptar Tú pareces más chango que yo Se fue Pero miren Quedó bien bonito Mi traje de chango Sacaron la troca ¡Vámonos! 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 ¡Me la van a quitar más a ver! La vida de un chango es difícil ¿Sabes? Porque uno tiene que ganarse Sus plátanos treparse Y toda la corra Y no, yo pobre individuo Chango Nenero Ahorita vamos con el otro traje En vez de ser mascotas Yo estoy siendo asaltadora Vamos ahorita que hay que hacer el otro outfit Ahora Necesitamos una Me espantó este señor Ya, ya, ya Se vende Argodón de azúcar Argodón de azúcar Son exóticos Un traje de perrito Porque a todos nos gustan los perritos Entonces tenemos que saber Cómo hacer un outfit de perrito Quiero ver si aquí hay una cabeza de perrito Si no, ahorita buscamos un código Y lo ponemos Creo que sí Creo Cara de perro No Este yo usé la vez pasada Y ya tenemos la camisa con juego A conjunto, ¿verdad? Y los pantalones Es que lo bueno es que hay algunos juegos que te piden como un Game Pass o algo para que lo hagan Y pues aquí en Brookhaven es gratis A ver, yo solamente... Ahí está Nos falta la colita Vamos a buscar una colita O sea, como cortita Mira Me voy a cambiar de ropa A ver, vamos a revivirla Bueno, no me quieren las pelonas Ay, qué lindo perrito A ver, que soy bien malvado Un perro más malo Ay, me dio pollo No, hija De perro malo a perro bueno No, con el pollo ya me compro Y los perros hacen Esto es incómodo Así hacen los perros Pero es que me acomodan Tocan, tocan Tocan, tocan Guafo Ay, si no mordemos, ¿verdad? Vamos a morderlo Sí, vamos a morderlo Ya ven que los perros ladan en el balcón Guafu, 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 guafu Claramente ya hay que pensar Que hay un viejo de 45 Cuando entra en esta pantalla Guafu, 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 guafu Parezco más mapache que perro, ¿verdad? No parezco perro, perro Pero ya ven que los perros eléctricos Durán más Soy perro, perro eléctrico Esos duran como unos 20 años Más o menos Déjeme, me arreglaste la lucha Ya, te estoy esperando ¿A dónde me llevas? ¡No! ¡No! No, 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 no Creo que me dejes Sube perro Perro me dijo Perro eres Ocas pulgas ¿Por qué me dicen perro? Tengo cara de perro, ¿qué? Vámonos No, no, no ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Cuidado! Bueno chicos, para que les haya gustado el video De... Convirtiname en diferentes animales Aquí en Bukini Soy Saoli El perro Les mando saludos a todos Y nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Gracias!